Dios ha tenido una idea para salvar el mundo. Yo lo que quiero es tener otro hijo. Y hay que ponerse manos a la obra. De orden de Dios Padre se hace saber que lo mismo que se está buscando virgen, a lo mejor pudiera hacer falta buscar un San José. Aunque Jesús tiene una idea mucho mejor para redimir a la humanidad de sus pecados. El Apocalipsis, padre. Los mejores actores del cine español reunidos por José Luis Cuerda. Vengo porque el Apocalipsis me ha pillado. Así en el cielo como en la tierra. Disponible en Flixolé.